¿Cómo te sentiste en ese género? Sí, es algo totalmente diferente, la verdad me sentí, al principio no te voy a negar que me sentí totalmente raro, diferente, cantando algo fuera de lo común de lo que yo canto, pero pues a la gente le gustó, lo aceptó bien y agradezco todo el apoyo de la gente que nos haya aceptado en nuestro género totalmente.